Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta sesión virtual en la primera Expo Construir para Latinoamérica, orientada 100% al sector construcción. Nos agrada que esté presente. Le recordamos que las charlas que usted verá a través de estas diferentes sesiones estarán grabadas en el portal para que usted pueda accesar en cualquier momento. Tengo el gusto de presentarles a los señores Javier Pizano, Andrés Suárez, Pablo Diegues, a cargo de la charla etiquetado energético para viviendas. Adelante, un placer. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando. Primero agradecer a la organización el espacio que le han cedido a ambos consejos profesionales. Yo soy Javier Pizano, integro el Consejo Profesional de la Arquitectura y Urbanismo que tiene Jurisdicción Nacional. Me van a acompañar en la presentación el arquitecto Andrés Suárez, también de nuestro consejo, y el ingeniero Pablo Diegues del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Queremos en este momento enviarle un gran abrazo al ingeniero Horacio McDonald que nos iba a acompañar en la presentación, pero debido a un problema familiar no puede estar y queremos comentarle que estamos junto a él y que vamos a hacer lo mejor posible para que la presentación sea lo que habíamos pensado que iba a ser. En ese contexto, ambos consejos profesionales tienen la responsabilidad de trabajar en lo que es la regulación del ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura en los ámbitos de jurisdicción nacional de la República Argentina. Y dentro de sus ámbitos de incumbencia está también la de generar ámbitos formativos y de divulgación de los temas que tienen que ver con el ejercicio profesional de ambas disciplinas. Por eso, ambos consejos estamos trabajando de manera común algunos temas, como es este, el etiquetado en el técnico de viviendas, la construcción sustentable, la participación en algunos organismos de normalización y también en la construcción y acompañamiento en la elaboración de normativas específicas en los ámbitos que incumben a nuestra jurisdicción. Vamos a empezar la presentación con un pequeño marco conceptual que fue construyendo los consejos en los diferentes ámbitos de trabajo que se desarrollaron hasta el momento. Es importante entender que todos los procesos de urbanización generan un impacto sobre el territorio en el que se desarrollan. Generalmente ese impacto tiene dos tipos de externalidades, positivas y negativas, y ha habido en este lapso de tiempo dos formas de interpretar los procesos de organización. Uno es la manera lineal donde se da un proceso donde los procesos donde los ámbitos urbanos eran consumidores de recursos y generaban una serie de externalidades en términos de emisiones que iban al ambiente y que el ambiente se podía o no asumir y recircular. Y hay otra visión que se empezó a desarrollar a partir del concepto de desarrollo sostenible, que es la visión circular, la visión metabólica de crecimiento urbano, donde lo que uno intenta es que el resultado de un proceso sea insumo del otro o tenga una mayor integración con el cuerpo receptor que lo recibe. En ese contexto todos los procesos de urbanización, especialmente los de producción y construcción, tienen como tres grandes insumos, la energía, los recursos humanos y las tecnologías. Y las externalidades que se generan pueden ser en término positivo o negativo. En términos positivos, los procesos de urbanización nos permiten vincularnos con un montón de actividades que brindan la posibilidad de la concentración, la educación, la salud de alta complejidad, el comercio, los servicios financieros. Ahora, en términos de externalidades negativas, no podemos negar que los procesos de urbanización, y especialmente nuestra industria de la construcción, tienen un alto impacto en lo que es consumo de recursos naturales y emisiones al ambiente. En ese contexto, el manejo de la energía tiene un rol vital en la transformación de los procesos. Nosotros podemos trabajar con una conciencia energética mayor si somos conscientes de toda la trazabilidad de consumo de energía, tanto de nuestros materiales como de nuestros proyectos y de nuestros proyectos en la etapa de operación. Por eso, estamos siempre divulgando desde ambas instituciones la necesidad de incorporar procedimientos que estimulen el labor energético en las tres etapas de formulación del proyecto. En la etapa de formulación propiamente dicha, en la etapa de construcción y en la etapa de operación. ¿Por qué hacemos hincapié en estos aspectos? En este gráfico que les estoy compartiendo, es un gráfico que fue divulgado en el Foro Internacional de Vivienda Sustentable, que hizo el Infonavit en México, donde se compara la demanda de vivienda en los diferentes países de Latinoamérica. Esa demanda de vivienda es sostenida, permanente y en aumento creciente en todos nuestros países y va de la mano del aumento del proceso de urbanización. Probablemente estos procesos de urbanización intensos tengan algún tipo de crisis en lo que respecta a los resultados de la pandemia. Probablemente cambiemos algunas formas de tejido y morfología urbana que nos permitan tener una relación más amigable con el ambiente, con el suelo y con los entornos y de paso ayudarnos a adecuaciones pasivas en el consumo de energía. Lo que es más que seguro es que la ciudad necesita ser densa, necesita ser un conglomerado que concentre actividades porque es lo que genera una perspectiva sustentable a más largo tiempo. Si nosotros repasamos, en el caso de nuestro ámbito nacional, el impacto de la urbanización, que fue lo que nos movilizó a nosotros como Consejo Profesional a incorporar la temática en nuestros aspectos de divulgación y formación de posgrado, ustedes pueden ver que casi el 40% de la demanda de generación de energía corresponde a nuestra industria, a la construcción. Somos responsables en la elección de materiales, en la construcción y a posteriori en la operación de los edificios que producimos del 40% de esa energía y casi el 25% de las emisiones de gases efectos invernaderas. Eso también tiene que ver mucho con la matriz energética que tienen nuestros países. Y otro tema que me gustaría destacar de esta diapositiva es el impacto en lo que tiene que ver con el efecto isla de calor. Eso, si bien es combinado de acuerdo a la tipología de trama urbana de cada una de nuestras ciudades, también es algo que aumenta el consumo de energía por demanda de refrigeración o por demanda de calentamiento, según sea la época del año. Nosotros acá en Argentina tenemos una extensión territorial vasta y, bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos demanda de frío y demanda de calor para incorporar, digamos, en lo que es acondicionamiento térmico en diferentes etapas del año. Pero, bueno, en otras regiones del país el clima es más cálido o es más frío. Por eso, desde el Consejo Profesional de Arquitectura y también desde la Ingeniería Civil, se propone esta mirada, que está sintetizada en este gráfico que elaboró Gustavo Restrepo también en el mismo foro, y que nosotros adoptamos como modelo conceptual, que es, uno podría hablar de urbanismo sostenible, vinculado a lo que es construcción sostenible, como el resultado de la intersección de los cuatro subconjuntos, o las cuatro dimensiones que conforman la generación de los espacios urbanos, la dimensión ambiental, la dimensión cultural, la dimensión económica, y también la dimensión política o jurídica institucional, que atraviesa la toma de decisiones de cada uno de los aspectos y condiciona sistemáticamente el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué acciones se desarrollaron desde el Consejo Profesional de Arquitectura? Bueno, nosotros armamos un esquema desde el año 2008 a la fecha, en que empezamos a trabajar tres tipos de acciones. Una tiene que ver con las acciones de difusión entre nuestros matriculados, de diferentes aspectos formativos y normativos, y también participación en congresos, seminarios, o este tipo de eventos, por ejemplo, exposiciones, tratando de hacer llegar a la mayor cantidad de integrantes de nuestra profesión estos conceptos y que ellos los puedan desarrollar y aplicar en sus producciones. También acciones de capacitación. Tenemos una serie, una publicación, que se llama Sustentabilidad en Arquitectura, que tiene tres números, que vamos también desde lo general o particular. Trabajamos en lo que es sustentabilidad en acciones urbanas, sustentabilidad en arquitectura, en obras de construcción, y el último tomo, sustentabilidad en la producción de las obras de arquitectura, o sea, en la etapa productiva. Tenemos pensado el desarrollo de una cuarta publicación vinculado a lo que es operación, y ahí pensábamos incluir este aspecto de la eficiencia energética o el etiquetado energético de edificios. También se incorporaron las cuestiones ambientales al manual de ejercicio profesional, y el CEPAU, así como CEPIC también. Tenemos cursos de capacitación que incluyen la temática, tanto en el ámbito urbano, como en el ámbito de la arquitectura y proyectos, tanto proyectos como dirección de obra o construcción en arquitectura. Estamos también trabajando con la Secretaría de Energía de la Nación la incorporación del CEPAU como uno de los actores que pueden brindar el curso para la certificación energética de vivienda. Y en lo que refiere a las acciones de gestión, nosotros básicamente, como entidad profesional, estamos invitados a los que son los subcomités de IRAM, que es el Instituto de Normalización en la República Argentina. Los diferentes subcomités son como áreas temáticas dentro de una gerencia que es construcción. Y en ese subcomité, en esos subcomités, trabajamos en todos aquellos que tienen implicancia, tanto en la generación de futuras leyes y normativas de aplicación obligatorias como en las acciones de normalización que son de aplicación voluntaria, pero básicamente que impactan en la cuestión ambiental de las obras de arquitectura. Entonces, tenemos representantes en el subcomité de acondicionamiento térmico, en el subcomité de gestión de la energía, en el subcomité de etiquetado energético de viviendas, en el subcomité de etiquetado energético de carpinterías, en el subcomité de construcción sostenible, en el subcomité de ciudades sostenibles, y cada subcomité que se abre vinculado a temas ambientales o temas que después pueden ser impactados en lo que es legislación, tenemos un representante o tratamos de estar presentes y participando. Por otra parte, también participamos en la medida de que se habilita la participación a las entidades profesionales en la generación de leyes y marco normativo referido a esta situación. En ese contexto, participamos de las audiencias públicas y de los periodos de consulta de los nuevos códigos, tanto urbanístico como de edificación. Actualmente estamos participando también de los periodos de consulta de la modificación del código urbanístico y estamos empezando a participar desde el año pasado en todo el proceso vinculado a la aplicación del etiquetado energético de viviendas en el ámbito de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y restos de ámbitos nacionales. Bueno, por mi parte, no tengo mucho más para comentarles. Decedo la palabra al ingeniero Pablo Diegues que me sucede en el uso de la misma. Muchas gracias por la atención y al final a disposición para las consultas que tienen realizadas. Gracias, Javier. Agradezco el espacio que nos ha brindado el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. trabajando juntos porque consideramos que la arquitectura y la ingeniería civil pueden ofrecer respuestas positivas al desarrollo sustentable. En nuestro caso, el Consejo, represento al Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Comenzamos un poco más tarde, los ingenieros, a ocuparnos de esta temática. Recién en 2017, a partir de la iniciativa del entonces presidente, comenzamos a incursionar en el tema de energías renovables y la eficiencia energética como clave para el desarrollo sostenible. Planteamos objetivos. Por ejemplo, poder participar en analizar la utilización creciente de las energías renovables. Nosotros, en República Argentina, estamos muy atrás en energías renovables. Si bien hicimos un gran avance, desde 2011 hasta 2020, pasamos del 1,2% al 8%. Lo cual parece mucho en cuanto a avance, pero todavía es muy poco, sobre todo si nos comparamos con los países, no digo con el resto de los países del mundo, sino solamente con los países limítrofes como Uruguay, que este mes, por ejemplo, en julio, en determinados días, el 100% de la energía demandada provenía de fuentes de energía renovable, lo cual es un logro importante. Y si nos comparamos con Brasil, nosotros, sumados en cuanto a energía hidráulica y energías no renovables, alcanzamos un 35% contra un 82% de Brasil, del cual 60% es energía hidráulica. Así que tenemos aún, a pesar de haber una ley, de haber empezado, tenemos un largo camino por recorrer. Por otra parte, además de este tema, tratamos de reducir y promover el desarrollo, perdón, de reducir el consumo de energía en el sector residencial, que como dijo el arquitecto Pizano, representa el 37% de la demanda total. También promover nuevas tecnologías y materiales orientadas a estos objetivos, promover el uso responsable de la energía y un mayor confort edilicio. Esto es decir, nosotros consideramos que la falta de confort es una patología de la construcción, y que se puede elevar el confort y a la vez disminuir la energía a partir de las medidas adecuadas, ¿sí? De diseño o de rehabilitación de las construcciones. Y por último, tratamos, nos propusimos informar al medio, a la sociedad y a nuestros matriculados, al medio profesional, de todos estos avances que se iban sucediendo. La siguiente, por favor. Bueno, como acciones de difusión, a partir de ese año, ¿sí? 2017, nos propusimos organizar un seminario de eficiencia energética y energías renovables, ¿sí? Después, seguimos con la eficiencia energética, a partir del éxito obtenido, seguimos con la eficiencia energética, en 2018. En 2019, organizamos un segundo seminario de eficiencia energética en edificios y presentamos un curso de capacitación de certificadores de ética estado de viviendas, ¿sí? A raíz de los contactos y de las relaciones que establecimos con la Secretaría de Energía en esos dos primeros seminarios, pudimos organizar, ¿sí? un curso de certificación energética en el consejo, junto con la Secretaría de Energía, obviamente. Y en 2020, nos desarrollamos el tercer seminario de eficiencia energética, en este caso, se desarrolló el mes pasado y, debido, bueno, a la situación de cuarentena y pandemia, fue la primera vez virtual, se desarrolló en forma virtual y, bueno, con la, en este, en este sentido, con la ventaja de que cuadruplicamos la cantidad de asistentes. La siguiente, por favor. Bueno, acá está, más o menos, desarrollado el flyer del primer seminario, donde tratamos de juntar a todos los referentes de la construcción, ya sea los expertos, académicos, funcionarios públicos, proveedores, empresas, entonces, los agrupamos en una mesa redonda, donde cada uno expuso su punto de vista y después se desarrolló un debate que fue muy, que resultó muy enriquecedor. Y después, la segunda parte fue orientada a la presentación de casos concretos donde se había actuado diseñando a partir de la eficiencia energética. en cuanto a este primer seminario, en la segunda parte de energías renovables, hubo un debate de la misma manera que en la primera y en la segunda parte convocamos expertos en energía eólica y energía solar y energía que se obtiene a través de la biomasa. La siguiente, por favor. Bueno, acá está el segundo, tercero y el último seminario, ¿sí? En total hemos llegado entre invitados a más de 1.500 personas, lo cual, es decir, no solo hemos cumplido con nuestro propósito de difundir estos temas entre los matriculados y la sociedad en general. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la capacitación, como ya mencioné, se organizó un curso de certificadores energéticos, se organizó también la asistencia de un consejero del CEPIC a una misión de eficiencia energética y energías renovables que organizó el Ministerio de Economía de Alemania junto a la Agencia de Energías Renovables de Alemania, la Cámara Argentino-Alemana y bueno, y participaron 20 personas de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una experiencia muy enriquecedora donde se pudo apreciar los avances y la tecnología alemana. Simultáneamente realizamos capacitaciones en el Consejo del Sistema de Certificación de Construcción Sostenible Edge y difundimos a través de artículos, entrevistas en medios especializados y las publicaciones de divulgación en la revista de nuestro consejo. Adelante, por favor. Bueno, acá hay una vista, ¿sí? Es decir, el gran entusiasmo que se generó en este curso que realmente fue excelente, que dictó la Secretaría de Vivienda, fue el segundo curso que se dictó en la Ciudad de Buenos Aires y realmente con gran éxito concurrieron profesionales de todo el país, arquitectos, muchos arquitectos tuvimos y bueno, y ahí empezamos a trabajar juntos también y acá estamos, ¿sí? avanzando en el mismo camino como debe ser. Adelante, por favor. Estas son fotos de la misión de eficiencia energética en Brasil, perdón, en Berlín, donde recorrimos casas pasivas, edificios multifamiliares, nos llevaron, nos dieron capacitación, después visitamos supermercados, visitamos un distrito tecnológico, bueno, fue realmente muy enriquecedor y completa la experiencia. La siguiente, por favor. En cuanto a la gestión, ya más o menos lo anticipó el arquitecto Javier Pizano, también participamos en el subcomité de la norma IRAN 11.900, en todos los eventos difundimos y participamos en los eventos relacionados con esta temática de eficiencia energética, participamos también en el curso de formadores de certificadores de eficiencia energética, que se dio para los que van a capacitar a los futuros certificadores, también parte de estos egresados del curso de certificadores están participando en el primer plan piloto de etiquetado de viviendas que se hace en la ciudad de Buenos Aires que abarca 200 viviendas y bueno, que todavía está en desarrollo. Y por último, participamos junto al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la FADEA, la FADIC, que son todos los organismos que nuclean a los arquitectos e ingenieros de todo el país, en el reciente proyecto de ley de etiquetado de viviendas que presentó el diputado Maximiliano Ferrara. Bueno, ahora, a continuación, quiero presentar al arquitecto Andrés Juárez, especialista en desarrollo sustentable, que va a disertar sobre esta norma IRAM 11.900 que vale destacar, como este es un congreso latinoamericano, que se trata de una norma nacional relacionada con las prestaciones energéticas de vivienda. Adelante, Javier, y gracias. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí presentes, y moviéndonos del marco institucional a lo más práctico, a lo más fáctico, queremos presentar esta norma nacional que pretende de alguna forma estimar el consumo que van a tener las viviendas. Siguiente, por favor. Vale la pena mencionar que esta norma está orientada específicamente para el sector residencial, para viviendas o para unidades funcionales en edificios multifamiliares. Con la exclusión no es universal, sino que deja fuera ciertas cosas como puede ser la energía necesaria para cocinar, iluminación exterior, fuerza motriz, electrodoméstico o cargas de proceso. Ventilación mecánica y energía en espacios comunes en el caso de edificios de propiedad horizontal. Siguiente, por favor. Esto es cómo está organizada esta norma. Sí, tiene cinco partes. Una parte está dedicada a lo que se llaman estrategias pasivas, es decir, todas las cosas que yo puedo adoptar desde el diseño para mejorar y hacer más eficiente el desempeño de mi vivienda. Luego aborda todo el capítulo de calefacción y refrigeración, las cargas necesarias, la energía necesaria para acondicionar térmicamente las viviendas. Luego le sigue la iluminación, luego sigue el agua caliente sanitaria y finalmente el aporte de energías renovables que se le puede hacer a la vivienda. ¿Cuáles son las normas de consulta? Bueno, normativas nacionales que ya había en cuanto a estrategias pasivas, cierta normativa internacional en cuanto a calefacción e iluminación como ISO o ASHRAE y distintos módulos o sistemas de medición de eficiencia en agua caliente sanitaria y renovables. En los cuatro últimos lo que se va a medir fundamentalmente son dos cosas consumo de energía primaria y emisiones de dióxido de carbón equivalente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto va a consumir en términos energéticos ya sea electricidad o gas fundamentalmente y aparte cuál es el impacto que va a tener ese consumo en el cambio climático? Siguiente por favor. Muy bien acá está expresada en una fórmula el concepto de esto no se preocupen no es para meter miedo esto simplemente es para mostrar cómo fue pensado ¿Qué significa esto? Es esta norma resume un índice de prestaciones energéticas ¿Qué es esto? Es una estimación un valor característico de la energía primaria que va a utilizar esta vivienda en forma normal ¿Sí? a lo largo de un año y por metro cuadrado es lo que quiere expresar esta fórmula esta fórmula tiene un componente positivo que es la energía mencionada a la cual se le va a restar lo renovable siguiente por favor Bien esto este cuánto energía se estima que va a usar se llama en el lenguaje de la norma requerimiento específico global de energía primaria ¿Sí? Y esto engloba las cosas que yo mencioné antes ¿No? Calefacción refrigeración agua caliente sanitaria e iluminación fíjense que acá no está abordado el tema de estrategias pasivas porque no se mide como kilowatt hora metro cuadrado al año sino con un sistema de puntuación interna que a más estrategias pasivas adoptadas mejor es la puntuación en la calificación que va a dar porque esto finalmente se va a traducir en una etiqueta siguiente por favor Finalmente otro de los términos de la ecuación que yo mostré al principio es la deducción de energías renovables esto es la fracción del autoconsumo multiplicado por la contribución de energías renovables que típicamente es solar térmica o fotovoltaica la norma no deja de lado otras fuentes de generación como pueden ser los aerogeneradores generación eólica o biomasa o geotérmica la realidad en nuestro país es que los lotes donde se construyen las viviendas típicamente tienen 866 por 32 aproximadamente o 1050 por 30 y algo entonces el espacio para utilizar renovables es limitado entonces la contribución fundamentalmente se va a dar por solar térmica que es agua caliente y por fotovoltaica siguiente por favor muy bien acá vemos expresado el resultado final de la norma la norma no se mira a sí misma la norma es un vehículo es un medio con el cual quiere expresar algo el modo de expresar ese índice de prestaciones energéticas es una etiqueta así como algunos electrodomésticos tienen etiquetas algunas lámparas tienen etiquetas y en ciertos países como España o Francia u otros tienen etiquetas esta es una forma didáctica de mostrarle al futuro comprador o al futuro inquilino de una vivienda como sería en condiciones normales el uso energético de ese bien y lo va a dar una puntuación en base a colores y en base a como mencionaba kilowatt hora metro cuadro al año y emisiones de dióxido de carbono equivalente y además va a sugerir ahí lo vemos en punteado una serie de medidas para mejorar el nivel con lo cual no es simplemente una balanza donde uno se para y se pesa sino también es una herramienta prospectiva me permite a mí diseñar y mejorar mi diseño siguiente por favor bueno ¿de qué se trata esta herramienta? esta herramienta es una app que es de uso gratuito está en español abierta a cualquier usuario donde uno va de alguna forma creando diseñando dando cuenta de las características de su proyecto de vivienda o bien puede hacerlo como vivienda existente no hace falta hacer cosas nuevas también puedo relevar lo existente a través de una serie de pantallas esta herramienta me va a pedir informar los elementos de mi proyecto la cubierta la envolvente la iluminación las ventanas el agua caliente sanitaria como mencionamos los solados qué partes de la vivienda está expuesta a la intemperie y qué partes no y así de alguna forma va conformando el modelo es un modelo analítico no es un modelo 3D vale la pena mencionar donde nosotros vamos alimentando información al software para que finalmente el software calcule el desempeño vamos a la siguiente cómo funciona esto en la realidad en el mundo real uno tiene un proyecto que tiene medidas tienen plantas cortes vistas puede ser algo existente que releve o bien puede ser un proyecto de cero entonces para acceder a la herramienta lo que uno tiene que hacer es contar con un proyecto muy bien dimensionado cuando digo muy bien dimensionado me refiero a qué muros tengo cómo están compuestos esos muros qué locales tengo dormitorio estar baño etcétera tengo que tener a la mano cómo voy a generar mi agua caliente sanitaria cómo se va a calefaccionar o cómo se va a refrigerar estos espacios entonces con esta información previa que tengo en la mano paso a siguiente diapositiva por favor a cargar distintos elementos que pueda tener el proyecto por ejemplo acá está la pantalla de los muros en el muro aparte de la composición del muro hay otros elementos de referencia como pueden ser aleros quiebra vistas quiebrasoles reparos obstáculos sombreados que me puedan arrojar los edificios vecinos Juan Géz un placer tenemos unas preguntas del público si gustan vamos avanzando con ellas nos pregunta Norma Romero cuál es el mayor reto que enfrenta la eficiencia energética y construcción sostenible post pandemia muy bien gracias por la pregunta ya estamos recibiendo consultas incluso durante la pandemia lo que yo veo es el mayor reto va a ser el rubro económico hay consultas la gente está deseosa de construir en forma sustentable de medir de informarse pero es mucho más cauta que antes en cuanto a los ahorros los beneficios y los costos iniciales entonces todo el tema económico va a ser mirado doblemente antes de proceder por supuesto y nos pregunta Ramón Méndez cómo puedo inscribirme a los cursos me imagino que a los cursos que tienen ustedes como entidad sí los cursos del CEPIC se publican en la página es www.cepic.org y ahí se publica la agenda de cursos y bueno se listan las cosas que se van a brindar también nos hace una pregunta arquitecta Jem ¿cómo podemos certificar edificios de valor patrimonial? Bueno los edificios de valor patrimonial se pueden hacer hay distintas herramientas puntualmente esta que había mostrado yo no porque era para viviendas pero hay otros tipos de herramientas llámense Edge que es gratuita del Banco Mundial puede ser Lead puede ser en Costa Rica tengo entendido que tienen Reset hay muchas herramientas para un edificio de valor patrimonial que es un edificio existente yo recomiendo o bien Edge del Banco Mundial o bien Lead Perfecto seguimos entonces adelante con su intervención y más adelante si tenemos otras preguntas le haremos saber Encantado gracias gracias bien decía entonces que en este caso veamos la visualización de ciertos elementos del envolvente como pueden ser aleros quiebrasoles etcétera mencionaba también que los obstáculos son considerados las sombras que puedan arrojar edificios vecinos incluso los árboles es un medio también a considerar siguiente por favor y acá una comparación práctica ¿sí? dos tipos de muro un muro A y un muro B un muro A es el de la construcción tradicional lo que en nuestro país denominamos ladrillo hueco que es simplemente eso es arcilla cocida conformada en hornos y tiene un cierto valor U en nuestro país se llama valor K a la energía que puede transmitir un elemento constructivo medido en unidad de potencia por superficie en grados Kelvin pero en general internacionalmente se ilumina valor U tenemos un valor U de 1,73 o sea un metro cuadrado me transmite 1,73 W mientras que otro tipo de solución constructiva que considera poliuretano y alguna placa tipo USB o industrializada de madera la composición va a lograr espesores más pequeños y un comportamiento mucho mejor fíjense que estamos comparando que se pierde 1,73 contra algo que pierde 0,26 está perdiendo varias veces menos siguiente por favor muy bien y esto es lo que nos da aparte de la etiqueta el aplicativo lo que brinda es una serie de valores desempeños elemento por elemento muro por muro ventana por ventana entonces no solamente tiene un valor indicativo esta herramienta sino que tiene un valor también comparativo porque si yo como diseñador decido un tipo de muro grabo ese estado de información y lo cambio por otro tipo de muros rápidamente acá vamos a ver que energía primaria con el muro de ladrillos se estaban consumiendo 307 kilowatt metro cuadrado al año mientras que con el otro tipo de muro con una aislación mucho más potente y una composición mejorada se consumen 126 kilowatt hora metro cuadrado el año el ahorro para hacer una idea entre un sistema y el otro es del 59% lo cual es mucho entonces para finalizar porque ya estamos llegando al final de nuestra presentación lo que nosotros quisimos mostrar en este recorrido es que hay dos instituciones tanto de arquitectos como de ingenieros que están trabajando en el mismo sentido ya sea con acciones de capacitación ya sea con acciones de sentarnos a la mesa con los diputados los senadores que redactan leyes instruir a nuestros colegas profesionales e influir positivamente en la redacción de normas logramos mancomunadamente generar herramientas que no son solamente informativas sino también que son herramientas que le permitan a los diseñadores mejorar su proceso y estimar ciertos ahorros hasta acá nuestra amable presentación y tanto el arquitecto Javier Pizano como el ingeniero Pablo Diez estamos a disposición para más preguntas perfecto perfecto gracias tenemos una pregunta más del público y nos dice ¿cómo puedo mejorar o aproximarme a una oblea en una vivienda ya existente y antigua? sí con esta herramienta que también es gratuita y en español la dirección es www.etiquetadoeficienciaenergetica.gov.ar se cargan los datos de la vivienda existente y antigua hay que tomarse el trabajo de medir los locales el dormitorio el estar el baño medir todos los ambientes determinar qué tipo de muros y qué tipo de ventanas tengo si uno no conoce porque no está a la vista debería estimar el el rango más bajo de eficiencia ¿sí? y todo lo que sea visible como pueden ser ventanas o lados obstáculos edificios vecinos tipo de cubiertas fácilmente descargable estas herramientas se basan en definir la tipología y a través de menús desplegables elegir que si es de tejas si es de ladrillo si es de achapa u otra cosa entonces sí se puede perfecto bueno les damos las gracias tanto al ingeniero Pablo Diegues al arquitecto Javier Pizano al arquitecto Andrés Suárez por esta importante intervención sobre el proyecto para el estudio de eficiencia energética de vivienda son las acciones realizadas a la fecha por los consejos de profesionales de ingeniería y arquitectura y urbanismo les recordamos no sé si tienen algunas palabras de cierre alguna observación más que les gustaría brindar sí por mi parte agradecer a los organizadores al público acá presente por esta oportunidad de compartir estas vivencias y a disposición para lo que se requiera muchísimas gracias estamos agradecidos y con esto damos el cierre a esta sesión les recordamos que tenemos dos salas simultáneas con conferencias y que justamente esta intervención de estos tres importantes expertos en el área de eficiencia energética pueden ustedes abordarlos a través de la charla que queda 24 horas grabada así que pueden estar entrando en cualquier momento durante la jornada muchas gracias por acompañarnos a esta sesión virtual y nos vemos en la siguiente conferencia gracias 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 Gracias.